Un nuevo color, un nuevo sabor Sólo abre tus alas y vuela Sólo los dos, sólo tú y yo Rodeado por tanta belleza Déjate el ser libre, no hiciste lo triste Nada es imposible para ti Corazón sonríe, somos tan felices Esto es lo que quise para ti Baby, yo estaré a tu lado a caer Sabes que seré tu paracaídas Tu paracaídas Qué brilho estaré a tu lado a caer Sabes que seré tu paracaídas Tu paracaídas Olvido el dolor, siento el calor De tus manos sobre mi cuerpo Siempre estaré a tu favor Nunca estaré muy lejos Baby, yo estaré a tu lado a caer Sabes que yo sé Tu paracaídas Tu paracaídas